Aumenta los ingresos en el Ayuntamiento de Guadalajara por el pago del impuesto predial. La Tesorería Municipal informó que se ha recaudado cerca de 58.300.000 pesos en la primera semana del año, esto es 10% más que el año pasado. El presidente municipal, Enrique Ibarra, mencionó que con el pago del impuesto predial, la ciudadanía puede elegir a través del presupuesto participativo en que se invertirán más de 170 millones de pesos para las obras que necesita la ciudad. Bueno, se tienen día a día, van bien las cosas y también de cómo va la participación ciudadana, que está muy interesada en participar para ver en qué se invierte el pago del impuesto predial, el porcentaje correspondiente. La infraestructura a elegir fue dividida por zona geográfica y tipo de acción. Los rubros que serán sometidos a la elección de los tapatillos son centros culturales, centros de desarrollo comunitario infantil, mercados, áreas verdes, centros deportivos, cruceros seguros, aseo municipal, puntos limpios, nomenclaturas de calles y rehabilitación de la ciclovía de avenida Federalismo. Las votaciones concluyen el 30 de marzo de este año. Más información sobre el presupuesto participativo en www.presupuestoparticipativo.mx. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.